Voltea la cámara, Mender. Gracias, Mender. Gracias por aceptar esta invitación. Un fuerte abrazo. Estás con tu esposa, ¿no? Sí, señor. Estamos aquí en Israel con mi esposa. ¿Cómo estás? Bien. Me decías que eras un gocho en Israel. Sí, señor. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela es? De San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Qué tiempo tienes allá en Israel? Tenemos cinco años aquí en Israel. ¿Se fueron por trabajo? Por trabajo y por el tema de cómo está Venezuela. Claro, claro. Un poco huyendo de la crisis. Mender, quiero conocer lo que has vivido, lo que nos puedas contar de lo que viviste el sábado, una vez conocido este terrible ataque que hizo jamás en Israel. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues nosotros estamos en mi casa todavía. A las seis y media de la mañana empiezan a sonar las alarmas. También tenemos una aplicación que está en el teléfono y nos avisa cuando hay alarma, cuando hay peligro. Y solamente lo que hicimos fue correr al búnker para refugiarnos, cuando empezamos a mirar las noticias de todo lo que estaba pasando afuera en las calles sobre los árabes que se metieron, traspasaron la valla de la frontera y empezaron a matar civiles. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, Méndez? No, estar escondido y no salir para proteger a mi hija, a mi familia. ¿Ese búnker está ubicado, digamos, en un búnker para varias personas? ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. El mío es Andy. Andy, cuéntame. El búnker, por ejemplo, nosotros estamos situados en edificios relativamente nuevos. Es como todo, hay edificios viejos y edificios nuevos. En la zona donde nosotros pertenecemos, que estamos en Ashkelon, estamos como a 15 minutos más o menos de la franja de Gaza, estamos muy, muy cerca. Tenemos un mamat, se llama en hebreo, que es un cuarto de seguridad dentro de nuestro propio apartamento. Es un cuarto que está con una ventana de hierro, tiene paredes demasiado fuertes y muy gruesas para protegernos de una... No es misil, son cohetes caseros, lo que realiza Hamas, a comparación de otro tipo de cohetes que puede hacer cualquier otro tipo de grupo terrorista. Al momento de sonar la sirena, tenemos 30 segundos para poder llegar al cuarto de seguridad. Y tenemos que permanecer 10 minutos dentro del cuarto de seguridad, ya que estos cohetes caseros tienen por dentro, al momento de explotar, plomos que de alguna u otra forma han perforado latas de vehículos, han hundido techo de los vehículos, y obviamente pueden traspasar cualquier parte de nuestro cuerpo, ya que somos más frágiles que cualquier otra lata de hierro, cualquier otra cosa. Es un momento muy trágico, ya que primera vez que hemos vivido, hemos vivido hace un año prácticamente, vivimos una guerra que duró como dos semanas, pero como decimos, estamos acostumbrados a los cohetes. Los cohetes ya estamos acostumbrados, pero esto fue más trágico, ya que hubo grupos terroristas que ingresaron a Israel y hicieron una masacre, eso es una masacre de lo que sucedió. Y eso es lo que nos aterraba más, porque estamos muy cerca de la franja de Gaza, o sea, 15 minutos prácticamente. Me llama la atención que me digas, estamos acostumbrados a escuchar cohetes todo el tiempo, ¿no? Se metieron en su, digamos, su refugio por 10 minutos, o tuvieron más tiempo de esos 10 minutos. No, las normativas del Sistema de Seguridad de Israel indica que al momento de escuchar la sirena, por ejemplo, tenemos una aplicación, yo por ejemplo en particular tengo la aplicación que nos indica cuando el cohete viene a la zona a la que yo pertenezco. También tengo otro programa que indica a cualquier otra parte de Israel donde vaya a caer un cohete, pero yo en particular, porque si no me voy a estresar demasiado, solamente tengo en la zona donde yo estoy ubicada. Y el teléfono me avisa que debo ir al refugio, corremos al refugio, cerramos la puerta y escuchamos los estruendos y piden que por favor estemos 10 minutos después de que suene la sirena dentro del refugio, ya que puede caer cualquier partícula del cohete y puede ocasionar daños. ¿Y eso está, ese tipo de refugios están en todos los apartamentos, en las zonas? Más que todo en zona de los edificios nuevos, porque hay muchos edificios viejos y no tienen refugio. Entonces tienen un refugio que es subterráneo, que toda la gente sale corriendo y se meten al refugio subterráneo. Exacto. Los que no tengan, por ejemplo, edificios viejos que no tienen refugio, ¿qué pide el sistema de Israel? Que corran hacia las escaleras, si se encuentran un... Más que todo los edificios viejos son de cuatro pisos. Esas personas, si son de cuatro pisos, deben bajar al piso número dos y permanecer en las escaleras. Si no tienen un cuarto de seguridad o un refugio en la parte inferior, como es subterráneo. Pero hay cosas algunas que son casas viejitas que no tienen refugio. Pero en todas las localidades de la ciudad hay, por ejemplo, tú vas en la calle, se activan las sirenas al lado de una estación de gasolina, en los supermercados, por ley debe haber un cuarto de seguridad, en los restaurantes, en los hoteles, todo Israel tiene un cuarto de seguridad. Ahora, por ejemplo, en las paradas de autobús, está la parada del autobús y al lado hay un cuarto de seguridad para las personas que estemos en la calle. Por ejemplo, obviamente a Mendele le sucedió eso en la mañana, salió un momento, iba a hacer una diligencia en la mañana al banco y al momento que iba al banco se activaron las sirenas. Y fue horrible. Salí corriendo y me metí en un supermercado. ¡Wow! Y ahí, todo el mundo ahí... Quería preguntarles, hoy, ¿cómo amaneció el día hoy? Bueno, ya es en la tarde, ahora en donde... Son las dos y media de la tarde. Pero, ¿cómo amaneció el día? O sea, ¿cuál era, digamos, la sensación que había en el ambiente? ¿Qué percibieron ustedes luego de dos días de combate? Es demasiado fuerte porque nosotros estamos aquí y obviamente vemos las noticias reales de lo que no puede ser transmitido a nivel mundial. Sabemos que vienen días muy difíciles y cada momento se está empeorando más. Hoy, por cierto, mi mamá está de visita aquí en Israel, vino a pasar unas vacaciones desde Venezuela. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué tristeza. O sea, viene a pasar unas vacaciones y está viviendo una guerra con nosotros. ¡Wow! ¿Por qué qué? Porque ves las noticias. Yo le decía a Mendel, veo la televisión, el cielo, por ejemplo. El cielo, nosotros nos asomamos en el balcón y se escuchan los aviones, los helicópteros, las explosiones. Es horrible. Se siente como si estuvieras viviendo una película de guerra. Tal cual. Me llama la atención, entiendo que, bueno, se fueron a Israel, por supuesto, la crisis y todo lo que han vivido, pero ¿por qué esas zonas específicamente, tomando en cuenta de que justamente están cerca de la franja de Gaza que ha estado siempre en conflicto o tiene muchos años en conflicto? ¿Por qué esas zonas en particular? Porque mi hermana, la mayor, fue la que emigró primero de Venezuela. Y ella llegó aquí a Ásqueron. Entonces ella, como para que estuviéramos todos juntos, mi papá, mi mamá y yo, todos llegamos aquí a Ásqueron y hay una zona como más económica al lado de Tel Aviv o otra parte de Israel. Bueno, la verdad es que al final Israel es pequeño, no es un país tan... Sí, es muy pequeño. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de estar allí. Y efectivamente, yo estuve en Jerusalén y me atreví a llegar a la parte de la franja de Gaza y llegué, pues, muy rápido, ¿no? Sí. Nunca me imaginé que ibas, que era tan cerca de la capital, o perdón, de Jerusalén. Ahora, ¿qué viene? Justamente el propio Netanyahu, el primer ministro, y todos hablan de que esto puede ser largo. ¿Cómo se puede, cómo creen ustedes que puedan desarrollar sus vidas? Porque, a ver, tienen que continuar su día a día, tienen que continuar trabajando, sus niñas ir a las escuelas. ¿Qué han pensado? No, realmente, la vez pasada que vivimos una guerra de dos semanas, las escuelas se paralizaron, se paralizaron las escuelas. Por ejemplo, él trabaja, trabajaba en ese tiempo en la Chevrolet, y era obligatorio que fuera a laborar, porque ellos arreglaban las ambulancias o carros del ejército. Entonces, es obligatorio que ellos asistan. Por ejemplo, yo trabajaba cuidando a los ancianos, y me pedían que fueran a los lugares de los ancianos que quedaban más cerca de donde yo vivo, ya que es un riesgo yo trasladarme hasta esos lugares y volver a casa. Cuando es un momento ya de guerra y puede perdurar mucho más tiempo, siguen trabajando. Incluso ahora, los supermercados trabajan normal, porque es una obligación que los supermercados estén elaborando, las escuelas están paralizadas. Si en algún momento pueden ocurrir a dar clases por internet, los bancos ahorita, en este momento están cerrados. Más que en la zona sur es que está todo cerrado. Sí. Ya para Tel Aviv, Jerusalén, hacia la zona norte, sí está todo relativamente normal. Pero, o sea, a pesar de que hay una guerra, guerra, guerra de mucho tiempo, yo le pude ver, o sea, le pregunté a personas que han vivido guerras aquí en Israel, personas mayores con las que he tenido comunicación, y ellos nos dicen que, o sea, la vida continúa, que el país no se puede paralizar por una guerra, las personas tienen que salir a laborar, pero en este momento no está todo completamente abierto. Solamente los lugares de primera necesidad son las que están abiertas. Por ejemplo, los supermercados, los hospitales, todo eso sí perdura, o sea, relativamente normal. Piden incluso ayuda porque no dan abasto por tantos heridos que hay. Claro, claro. Alguien comentaba aquí, y en verdad sí, los veo con mucho, con mucho temple, o sea, los veo tranquilos a pesar de la situación difícil que están viviendo. ¿Es que eso se aprende, chicos? Sí. Se aprende y... Al principio fue difícil, pero ya... Al principio yo lloraba cuando escuchaba las sirenas. Yo decía, ¿quién me mandó a venirme para acá? Pero yo decía, de un ejemplo, de 100 cohetes que me lanzan, si acaso hay un herido, si acaso. Porque la equipa Barcelona nos protege. Y entonces yo decía, en Venezuela, ¿cuántos heridos no hay? ¿Cuántos robos no hay? ¿Cuántas personas no mueren? Aquí todavía me siento segura. A pesar de todo eso. A pesar de todo. Sí. Y al estar en un cuarto de seguridad, que sé que estoy protegida, y solamente quedé, o sea, colocarse en manos de Dios. Es lo que uno... Sobre cualquier otra cosa, es colocarse en manos de Dios. Ya que dices eso, o sea, me imagino que hay ahora un poco más de, no sé, como que te refugias más en la parte espiritual, ¿correcto? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y las niñas qué dicen? ¿Qué perciben? ¿Qué comentan? La niña, pues, se asusta, porque dice que en la televisión pasan todo aquí, ve, por ejemplo, un video cuando venían los árabes, se asusta y decía que se iban a llegar donde vivíamos. Aquí está, ya se la voy a presentar. Pero son adultas ya, son muy chicas. ¿Qué sientes cuando caen las bombas? A veces me siento aterrada, a veces me siento afirma, porque al hecho de que caiga un misil, puede derrumbar cualquier casa. Pero bueno... Y también una bebé de ocho meses, también. Wow, wow. Ella sí estaba con nosotros en la habitación y trasladamos la cuna de ella para la habitación del cuarto de seguridad. Claro. Hay que salir corriendo. Si quieren, pues, ¿le gustaría observar el cuarto de seguridad como es? Si me lo puedes mostrar, sería fabuloso. Claro, claro. Agarra el teléfono y me lo muestra, claro. De hecho, muchas personas preguntaban aquí que cómo era ese cuarto de seguridad. Mender, te agradezco mucho. Ella está en su apartamento y... Ajá, ahí está mostrándonos el cuarto de seguridad. Cuéntanos tú, Mender. Esta es una que hay que sellarla, que es de hierro. Ok. Le pusimos este papel aquí por si acaso se parten los vidrios, no salgan los vidrios disparados. Wow. Aquí es la de los vidrios. Ya, ya. O sea, ese es el cuarto donde estás ahorita. Hay una cámara. Está la bebé. Ya. Muestra la puerta. La puerta de seguridad aquí también tiene... Es gruesa, doble. Es fuerte. Es gruesa, claro. Claro. Muestra la puerta. El origen de la puerta. Sí, aquí te preguntan si el cuarto de seguridad está dentro del mismo apartamento. Es como una que se es el bunker. Sí, es como otra habitación, pero es de seguridad. Claro. Es de concreto más fuerte y por dentro del concreto tiene acero. Ya, comprendo. Y claro, ahí aguantan hasta que, como bien decían, pues pase el tiempo reglamentario y ver luego cómo está la situación afuera para continuar con su vida como tal. Bueno, bueno, mis chicos, de verdad que les agradezco muchísimo, Mendel y Andy, a ambos y a la bebé y a toda la familia. Gracias. Que Dios los guarde, los proteja. Amén. Y sé que, bueno, que se hagan de todo esto a pesar de lo crítico que se ha vivido a esas afueras. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Y como venezolanos, por supuesto, estar en nuestros corazones y también, pues, en nuestras oraciones. ¿Vale? Amén. Un fuerte abrazo. Y gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Mendel, me mantienes al tanto, cualquier cosa. ¿Ok? Ya tienes mi número. Y por acá tu orden. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.